...que vienen con nosotros, acompañándonos, para darle fe y formalidad a esta columna de fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la vanguardia! ¡Viva el Padre Omar! ¡Viva la vanguardia! 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 Ahora, ¿de dónde son? De San Isidro Las de Amarillo Presa Blanca, famosa Con el señor de la expiración Y arriba, Presa Blanca Bienvenidas, hermanas de Presa Blanca Repite el eco hasta quedarse en la inmensidad ¿Cómo viene la parroquia de Roque? ¿Vienen animadas o desanimadas? Una ola, una ola Una, dos, tres Eso Bienvenidas, hermanas, bienvenidas A este día de fiesta, este día de celebración Con mucho júbilo, con mucho gozo y con mucha alegría Se ve, se siente Eso, muy bien, hermanas Muy bien, saludando con el sombrero Saludando, que se vea la alegría El gozo y el ánimo ¿Vienen cansadas? Eso es todo, dijo Que viva la Virgen de San Juan de los Lagos Viva Roque Viva el Padre Mares Y detrás de Roque con toda la actitud Viene Dolores Hidalgo Muy bien Y después San Miguel de Allende Ánimo, hermanas, ánimo, ánimo ¿Cómo viene Villagrán? Saludando, saludando Villagrán Viva Mamá Lupita Viva San Juan Diego Saludando, saludando, hermanas Bienvenidas, bienvenidas Bienvenidas, bienvenidas Saludando a nuestro señor Obispo Que está aquí presente Viene a recibirlas Bienvenido, después Santa Rosa Eso, Santa Rosa Con toda la actitud Con toda la actitud Bienvenidas, bienvenidas Arriba Santa Rosa Y bailando y sin ampollas Y con toda la energía Ixtla Ánimo, hermanas de Ixtla Ánimo, ánimo, ánimo Bienvenidas Bienvenidas a este día de júbilo Y de gozo Ánimo, ánimo, ánimo Ixtla, señor de Ojos Arco Padre Giovanni Felicidades A Paseo en Alto Se engalanen este día Bienvenidas, hermanas Bienvenidas Muy buena creatividad Estupendo, hermanas Bienvenidas, bienvenidas La ola A Paseo en Alto Una, dos, tres Eso A Paseo en Alto Ojo de Agua de la Trinidad La Cuevita Belén El Terrero La Huilota Todas las comunidades De A Paseo en Alto El Pocito El Durazno Cerro Prieto Otra ola Hermanas de A Paseo en Alto Una, dos, tres Vienen cansadas A ver si es cierto Viva Mamá Lupita Viva San Juan Diego Viva Viva Cristo Rey Bienvenidas, bienvenidas Saludando, saludando Ánimo Ojo de Agua de la Trinidad Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Bienvenidas, hermanas Bienvenidas De A Paseo en Alto Y sus comunidades Algunas las he mencionado Saludando, saludando Las extensiones para la misa Por las familias Martínez Rodríguez Colunga Rodríguez Correa Rubles Miranda Colunga Correa Viva el Sagrado Corazón Por Manuel Martínez Viva Mamá Lupita Viva San Juan Diego Alavío Alavado Alavín Bomba Mamá Lupita Mamá Lupita Ra, ra, ra Por la familia Ramírez González Por José Guadalupe Ramírez Y Jacinto A Paseo en Alto Una de la iglesia Santa la iglesia Católica la iglesia Católica Apostólica la iglesia Apostólica Viva el Papa Viva Viva Cristo Rey Viva Viva nuestro Señor Obispo Viva Viva Cristo Rey Viva Toma Lupita Viva Bienvenidas, hermanas Bienvenidas, bienvenidas Que se vea, que se sienta Bailando, bailando, bailando Eso, eso, eso No hay cansancio No hay ampollas No hay nada No hay dolor Hoy no hay dolor No hay nada Que les moleste De los pies Ni ninguna parte del cuerpo Hermanitas Bienvenidas, hermanas Bienvenidas Bienvenidas, hermanas A este lugar En el que vamos a celebrar Eucaristía Con la presencia De nuestro Señor Obispo El Durazno De la Parroquia de Ojo de Agua De la Trinidad Bienvenidas, hermanas Bienvenidas Bienvenidas, hermanas Y con toda la actitud Y siempre al millón El grupo Celaya Celaya Bienvenidas, hermanas De Celaya Socorro Ábalos Finados Por las familias Valderas Guerrero Guerrero Almaguer Guerrero Guerrero Nuribe Guerrero Guerrero Montes Gracias, gracias Manjaras Valderas Por el Señor Cura Chevo García Señor Cura Ricardo Señor Cura Ángel Terán Por las vocaciones Y por el buen temporal Celaya Bienvenidas, hermanas De Celaya Buena la Iglesia Santa la Iglesia Católica la Iglesia Apostólica la Iglesia Viva el Papa Viva nuestro Señor Obispo Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Saludando, hermanitas Saludando, saludando Gracias por este detalle De Celaya Gracias a las parroquiales Gracias Gracias, gracias Por Joel González Bienvenidas, hermanas De Celaya Grupo Celaya Grupo Celaya Repartiendo Cajetas al Millón Bienvenidas Landeros Martínez Martínez Landeros Tapia Gracias, gracias Acta, Nico Que se trajeron Toda la dulcería Por María Bienvenidas, bienvenidas Hermanas Hermanas de Celaya Bienvenidas Con las familias Gracias, gracias Gracias Vargas Martínez Bienvenidas, hermanas De Ixtla Ánimo, hermanas Ánimo, hermanos Neutla De la cocina de Celaya Neutla 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 Bienvenidas Como les dice El padre Pablo Las comaludas de Neutla Una ola Una Dos Tres Comunidades De Delgado De arriba Don Diego Las Pumas Miraflores La Asunción Bienvenidas Bienvenidas Otra que se me va Eso, bailando, bailando Ea, ea, ea Que se vean que van contentas Hermanas La esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Saltando, saltando Que viva Saltando, saltando Eso, ea, ea, ea Ea, ea, ea Bien, bien Que viva Cristo Eso, 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 eso Ritmo, ritmo, ritmo Que viva el rey Viva el señor Santiago Y por Gilberto Montesillo Final Bienvenidas Hermanas De Neutla Con la salud De la mamá Montesillo Con la salud De Martín Dami Bailando, bailando Marisela Dijimos que la que no baile es bruja Ya dijimos, ya dijimos Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el rey Brincando, brincando Ea, 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 ea A paseo el alto A paseo el alto Brincando Ea, 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 ea Ea, ea 十ava Bailando, gioca Viva la fe Viva la fe XR Y con toda la actitud Y siempre al millón Las hermanas que se acercan Peligrosamente De la rectoría De Rincón de Centeno Rincón de Centeno Si vino Rincón de Centeno No las veo bailando Viva la María Mano arriba, mano arriba No hay ampollas García Ramírez, García Granada Y si ahí no se sienten A visitar a Santísima Virgen María En el Cerro del Tepeyá Viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Si vino Rincón de Centeno Eso Una ola Rincón de Centeno Una, dos, tres Suave, 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 suave González Fuente, Rivera Vásquez González Ortega González Viva la María Madre de Dios Salvador López Bien, bien, bien Sombrero arriba, 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 arriba Y nada, María Muy bien Las parruciales de Rincón de Centeno De Rincón de Centeno Apoyo de Rincón de Centeno Choferes Bienvenidos Maleteros Muchas gracias Las rosadas de Comón For Comón For Una ola, una ola, una, dos, tres Esa es la actitud Una la iglesia Santa la iglesia Católica la iglesia Apostólica la iglesia Viva el Papa Viva Mamá Lupita Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey No se oye Tres veces Eso es todo, hermanas Bienvenidas Bienvenidas, bienvenidas No está tronando Es con Ford Que ya está llegando Bienvenidas, bienvenidas Bienvenidas, bienvenidas Hermanas De Comón For ¿Van cansadas? No ¿Van cansadas? ¿No se oye? ¿Van cansadas? Eso, hermana Que se vea que no van cansadas Vamos muy contentos A saludar a la Santísima Virgen Martínez Rojas Martínez Castañeda Martínez Campos Eso es todo Eso, hermana Saludando Bienvenidas, bienvenidas Hermanas de Comón For De la familia Campos Y detrás de Comón For Con toda la actitud Y más de 50 mil peregrinas De la parroquia De Los Rodríguez Los Rodríguez Guanajuato Bienvenidas, hermanos Rodríguez Por María Ramírez Ah, ahora son 60 mil Porque sí se paró la otra Que no se paró ayer Ah, 70 mil 70 mil, hermanas Bienvenidas, los Rodríguez Muy bien A Paseo el Grande A Paseo el Grande Con toda la actitud Con toda la actitud Bienvenidas, bienvenidas Bienvenidas Hermanas, las parroquiales De La Luz, Texas ¿Cómo viene San Bartolomé Apóstol? Una a la Iglesia Una Santa a la Iglesia Santa Católica a la Iglesia Católica Apostólica a la Iglesia Apostólica Viva el Papa Viva Viva nuestro Señor Obispo Viva Viva Mamá Lupita Viva Viva Cristo Rey Viva Viva Cristo Rey Viva Viva hermanas De San Bartolomé Viva nuestro Señor Obispo Bienvenidas, hermanas Bienvenidas Saludando, saludando La que no salude es Diablo Bruja Ya dijimos en las pláticas Ya dijimos La que salude La que no salude es Diablo Bienvenidas, bienvenidas La que no salude es Diablo El Mano Ochoa Bravo, bravo, bravo Lo hicieron Muy bien Muy bien Una ola, una ola Una, dos, tres Eso Muy bien, hermanas Bienvenidas, bienvenidas Hermanas Marroquia de San Bartolomé Apóstol De Marroquín Marroquín, ¿cómo viene? Las hermanas de Marroquín Si vino Marroquín Si vino Marroquín Marroquín Eso Eso, muy bien Adiós Marroquín Hasta este lugar Bienvenidas, hermanas Bienvenidas, bienvenidas De Marroquín Con las familias Lara Ramírez Lara Miquierrez Parroquia de San Agustín de La Palma San Agustín y La Palma Bailando, bailando Ella, 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 ella Bien, bien Saludando, saludando Bienvenidas, hermanas De la parroquia de San Agustín San Agustín, San Agustín Olivares Cárdenas Familia Rivera Dos La, 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 la Hey, hey Chala, la, 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 la Hey, hey Hey, hey Una ola, una ola Una, dos, tres Todas al lado Eso Bienvenidas, hermanas Saludando con el sombrero Saludando con el sombrero Parroquia de San Agustín Bienvenidas, bienvenidas Bienvenidas, hermanas Viva San Agustín Viva Viva Mamá Lupita Viva 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 Cristo Rey Viva 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 Cristo Rey Viva Viva Tres veces Viva, viva, viva Bienvenidas, hermanas De San Agustín Y La Palma Bienvenidas, bienvenidas Hermanas Y peligrosamente Se acerca Aquella parroquia Llamada Titulada Tenería del Santuario También con el título De la Virgen de Guadalupe Ánimo, hermanas Ánimo, ánimo Francisco Bienvenidas, bienvenidas Viva Mamá Lupita Viva San Juan Diego Viva Viva Cristo Rey Una la Iglesia Santa la Iglesia Católica la Iglesia Apostólica la Iglesia Viva el Papa Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Familias Pantoja Sánchez Saludando Vamos, hermanos Bailando, hermanas Vamos Bailando el ritmo de la música Vamos Que se nos te da Tenería del Santuario Tenería del Santuario Que en estos días Está también de fiesta Porque la Virgen Peregrina Por sus comunidades Llega a San Elías El próximo domingo En Tenería del Santuario Hermanitas Ánimo, ánimo, ánimo La ola, la ola Tenería, la ola Eso La rectoría Del señor Atado a la columna San Elías San Elías San Elías del Carmen Bienvenidas, hermanas De San Elías Bienvenidas Sí, se pudo Sí, se pudo Sí, se pudo Sí, se pudo Bienvenidas, bienvenidas ¿Cómo viene San Miguel Otopan? Con toda la actitud ¡Viva San Miguel Arcauca! ¡Viva Mamá Lupita! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva nuestros sacerdotes! ¡Viva! ¡Viva nuestro señor obispo! ¡Viva! ¡Viva nuestra peregrinación femenil Altepeyac! ¡Viva! Bienvenidas, hermanas De San Miguel Otopan Una ola, una ola Una, dos, tres Bienvenidas, hermanas Bienvenidas, hermanas Bienvenidas Bailando, bailando, bailando al ritmo de la música Ángeles en este altar Ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en toda la dirección Jauregui ¡Cómo viene Jauregui! Vienen cansadas Pertenecientes a la parroquia de San Miguel Otopan El lindo Dios está aquí La parroquia que viene me voy a caer hasta para atrás para anunciarla Ese fue mi primer amor de diácono Rincón de Tamayo Y el primer amor porque su vida es padre tomar Rincón de Tamayo Bailando hermanas, bailando, que se note hermanas Es alegría Vamos muy contentas hermanas Eso, eso Y como dice Rincón de Tamayo Ese es todo La parroquia más hermosa del mundo mundial Rincón de Tamayo Rincón de Tamayo Rincón de Tamayo Rincón de Tamayo Sí señor, Rincón de Tamayo Rincón de Tamayo Sí vino Rincón de Tamayo Viva el señor de la clemencia Viva el señor de la clemencia Viva San Bartolomé Apóstol Eso, saltando hermanas de Rincón de Tamayo Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Juventino Rosas Y como dice Santa Cruz de Juventino Rosas Una la iglesia Santa la Iglesia Católica la Iglesia Apostólica la Iglesia Viva el Papa Viva nuestro Señor Obispo Viva nuestros sacerdotes Alavío, Alavau, Alavín, Bomba Mamá, Lupita, Mamá, Lupita Ra, ra, ra Muy bien hermanas de Juventino Rosas, bienvenidas ¿Van cansadas? ¿Van cansadas? ¿Van cansadas? Vienen apoyadas Muy contentas Sí Una ola, una ola, una Dos, tres Bien, listo ¿Qué les molan, no eres? Bailando hermanas, bailando Que se note esa alegría hermanas Las demás hermanas que ya están en su columna Saludando con su sombrero Desde ahí aunque estén paradas Eso, eso Manos arriba Juan Carmen Está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí De las compañeras y choferes de Roque Familia Bárcenas Familia Sánchez Flores Por la Inozárate Por Alejandro Apoloni Por la salud Juventino Rosas ¡Adiós! ¡Viva la Iglesia! ¡Santa la Iglesia! ¡Santa! ¡Católica la Iglesia! ¡Católica! ¡Apostólica la Iglesia! ¡Católica! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva Nuestro Señor Obispo! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Mamá Lupita! ¡Viva! ¡Viva Mamá Lupita! ¡Viva! ¡Viva Mamá Lupita! ¡Viva! ¡Tres veces! ¡Viva! 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 Muy bien hermanas de Juventino Rosas de Juventino Rosas de Juventino Rosas de Ramón Arce de Ramón Arce de Ramón Arce de Flores ¡Bailando hermanas! ¡Bailando! de todos los ciudadanos de Roque por la salud de Bernardo Sáenz Bienvenidas bienvenidas hermanas de Juventino Rosas de Juventino Rosas una columna muy grande muy 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 grande de Juventino Rosas Medina Victoria Ramírez Victoria Saludando, saludando hermanas de Juventino Rosas por la familia Rodríguez Valera Rodríguez familia Hernández Valvera Rodríguez Hernández por el niño Rodríguez Michel Rodríguez que está enfermo por la paz de Junto y por el fin de esta pandemia por el cero descanso de José Colesio Martínez Catarina Díaz y Facilicio de Día de Lugar Carmen Puerta Nachita Mateo Rodríguez Mateo Concepción Elías Ramos Ramos José Aguirre Cirilo Colesio Gabina Mar Bravo, bravo bravo hermanitas Guillermo Martínez ¿Cómo viene Juventino Rosas? María Grimal está grande la columna de Juventino Rosas María Regalado ahí con sus demás comunidades Enrique Padrón Sergio Ramírez Guadalupe Ramírez Antonio Ramírez Venga, venga ánimo, ánimo ánimo parroquiales de Juventino ánimo, ánimo 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 hermanas ánimo Juventino ya no trae nadie esos de Juventino ya viene cansada ¿verdad? sí no, no, no Padrón Martínez Ramírez Colesio por los migrantes de la familia Ramírez Colesio por Yolanda Martínez por la salud de Ana Olivia Martínez Tapia por la familia Ramírez Valadez Domínguez Ramírez Guerrero Ramírez por la salud de Alonso Cano los migrantes de la familia Ramírez Valadez por la conversión de Gilberto Guerrero por Alexis Fidel Domínguez Finado por Gregoria Pérez Amparo Torres Finados y por la unión de la familia Mazagua Pérez con los difuntos del niño bienvenidas bienvenidas hermanas ya se cansó ese mariachi andan afinando la otra la otra eso vamos hermanos vamos hermanos vamos hermanos con Ventino Rosas vamos bailando hermanos bailando 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 ea 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 abajo 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 arriba 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 ¿Quién dice? eso dice el señor ¿Quién dice? Juventino eso dice el señor tú le dirías a la montaña muévanse 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 ya le dirías a las montañas muévanse 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 y juventino casa María colección Muy bien hermanitas, Roque, Celaya, Santa Rosa, Isla Peregrinando, Fogo, Rodríguez, Marroquín, Santuario, Santuario, moviéndose hermanas, todas hermanas, todas hermanas moviéndose, que sean hermanas que estamos muy contentos en este lugar que vamos a, bienvenidas, bienvenidas hermanas, participar del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo viene Santiago de Cuendá? Bienvenidas hermanas de Santiago de Cuendá, bailando, 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 Santiago, Santiago. Eso dice el Señor, tú le dirías. A las peregrinas, muévanse, 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 tú le dirías. Muévanse, muévanse, muévanse. ¿Y cómo se mueven las peregrinas? Venga, venga. Pies arriba, pies arriba, bailando, bailando. Globos, hermanas, un globo. Globos arriba, globos arriba. Bailando, hermanas, bailando. Que se note que Cuendá está presente, hermanas. Que vamos muy contentos, hermanas. Bienvenidas. Pozos, pozos. Bienvenidas hermanas de pozos. ¿Cómo bailan las hermanas de pozos? Todo eso dice el Señor, y los guardo arriba. Granito de mostaza. ¿Qué dice? Todo eso dice el Señor, que lo dirías. A las peregrinas. Muévanse, muévanse, muévanse. Mano arriba, mano arriba. A las peregrinas. Muévanse, muévanse, muévanse. Pozo, ¿cómo se ve? Mano arriba, saltando. Pienso, pozo. Pienso, avanzando poco a poco. Mano arriba y saltando. Eso, pies arriba. ¡Ea, ea, ea, ea! Hermanas, vamos. Sí, Señor. Por ahí vayan avanzando, hermanitas. Sigan avanzando ahí abajo. Sigan avanzando, hermanitas. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Bailando, bailando, hermanas de Pozos! ¡Ánimo, hermanitas! ¡Pozos está presente! ¡Muchas, hermanitas! ¡Y cómo hacen los trenes en Empalme Escobedo! ¡Bienvenidas, hermanas de Empalme Escobedo! ¡Vienen rosadas en Empalme Escobedo! ¡Saludando, saludando! ¡Ánimo, hermanas! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Y cómo se mueven las peregrinas! ¡Por Santiago González! ¡En Empalme Escobedo! ¡Ea, ea, ea! ¡Mueven! ¡Y cómo se mueven Empalme Escobedo! ¡Se mueven! ¡Pozos está presente! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Bienvenidas, hermanos de Empalme Escobedo! ¡Váganse, hermanos de Empalme Escobedo! ¡Váganse, hermanos de Empalme Escobedo! ¡Y cómo hace el tren en Empalme Escobedo! ¡Eso! ¡Váganse, hermanos de Empalme Escobedo! ¡Pásenle, hermanitos de Empalme Escobedo! ¡Venga, venga, hermanos de Empalme Escobedo! ¡Poco a poco sigan avanzando, hermanitas! ¡Si vino la parroquia de Juan Martín! ¡No veo a las hermanas de Juan Martín! ¿Dónde vienen? ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, hermanas! ¡Cómo se mueven las peregrinas! y Estobedo vaya avanzando ahí por favor poco a poco ahí hermanita saltando, saltando venga a parroquia de Juan Martín bien hermanas, bien hermanas participando todas San Juan de la Vega todas participando San Isidro de la Concepción, Presa Blanca Roque, Villabral, Santa Rosa San Isidro de la Pasión Alto Celaya como Polo Rodríguez si vino Cortazar todos participando si vinieron las hermanas de Cortazar todos participando de la alegría bienvenidas, bienvenidas hermanas de Cortazar bienvenidas, bienvenidas como bailan las hermanas de Cortazar eso, eso, eso abajo, abajo, abajo arriba, arriba, arriba arriba, arriba, eso ea, ea ea, ea Juan Martín siga avanzando ahí por favor parroquia de Nuestra Señora del Refugio bienvenidas como baila Santa María como gritan Santa María vienen cansadas como dicen en Santa María oe y conejos ira, ira ira, ira como dicen en Santa María ira ira vayan avanzando hermanos hermanitas San Pedro y San Pablo de Celaya bienvenidas hermanas de San José de Guanajuato hermanas bienvenidas hermanas como dicen en Santa María no, pues sí ánimo bravo hermanas, bravo si llegamos hasta aquí hermanitas al momento hermanas eso, eso ea, ea abajo, abajo abajo, abajo abajo, abajo arriba, arriba, arriba arriba, arriba arriba hermanas ánimo hermanas que se vean que se suene vayan avanzando que San Pedro y San Pablo están aquí presentes San Pedro y San Pablo hermanitas de Cortazar vayan avanzando y Santa María del Refugio vayan avanzando y hermanitas y las pedras se moverán oh, oh se moverán San Pedro San Pedro venga, venga, venga venga, venga mano arriba mano arriba vuelta, vuelta, vuelta vuelta, vuelta ¡ea, ea, 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 ea! ¡Vamos, va, vamos! Bienvenidas hermanas de San Pedro Tenango ánimo, ánimo hermanos, ánimo ánimo hermanas de Rincón de Tamayo por allá no se ve que bailan de Juventinos Rosas como que están muy quietas el nacimiento de San Diego topan hermanas bailando venga, venga venga no se ve que se muevan hermanas del nacimiento bienvenidas hermanas del nacimiento hermanos y el grupo de Ecología presente en esta peregrinación bienvenidas hermanos bienvenidos el carro guía hoy en todo el tiempo nos hacen favor de guiarnos de Ecología en recoger la basura dejar limpio el carro guía las heladoras bienvenidas de las distintas parroquias ¿cómo vienen? bailando bailando ¡ea, ea, ea! las heladoras de las distintas parroquias las heladoras arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba vuelta, vuelta vuelta sí, señor Pásenle hermanitas, pásenle. La peregrinación diosesana, nos ayudan con el orden en la columna cuando vamos caminando. Bienvenidas nuestras jefas de orden. Bienvenidas hermanas. El grupo de orden y columna presentes. Buenas hermanas, jefas de columna de orden. Bienvenidas hermanas, equipo de orden y columna. Y los hermanos de la retaguardia, hermanos de la retaguardia, muchas gracias. Tránsito, aquí presentes los hermanos de Tránsito. Acomodan las cosas. Del hospital, equipo de hospital, la doctora. Del hospital y los paramédicos presentes en esta peregrinación. Las doctoras, gracias por su servicio. Las doctoras Seix-Seixlan. Gracias a los paramédicos, a los auxiliares de protección civil. Gracias hermanas por apoyarnos en esta peregrinación. La retaguardia, hermanos. Bienvenidas. Los que van hasta atrás, pero no de borracho, sino hasta atrás de la columna. Venlos puchando. No permiten que ninguno se quede. El zapatito. Bienvenidas, hermanos de zapatito. El carro que ayuda a los padres cuando ya se cansan. Eso, eso. Bienvenidos, hermanos. Que se vea que va muy contento el zapatito. El equipo de transmisión también por ahí está en el equipo de cocina que está ya dándole duro para tener listo el almuerzo, el carro capilla y otros equipos que también, maleteros, choferes y otras personas que también nos han ayudado para colaborar en esta peregrinación.